La contundencia del material de prueba aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió que una juez de conocimiento condenara a ocho años de prisión a la exconsejal del municipio del Rosal, Cundinamarca, Luz Adriana Zabogal Rodríguez, responsable del delito de concusión. El material de prueba aportado por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción evidenció que Zabogal Rodríguez, en compañía de otros cabildantes, visitó en mayo del 2016 la residencia de un empresario para exigirle el pago de 1.200 millones de pesos para que no fuera demandado el esquema de ordenamiento territorial del municipio del Rosal. El esquema modificaba el uso de suelo y la ejecución de proyectos urbanísticos. La evidencia recolectada determinó que la hoy condenada le corresponderían 200 millones de pesos del total del monto exigido. La Fiscalía habla con resultados.